Somos tú y yo Confiaré en lo que tú me digas Yo te amaré por toda la vida No importa lo que diga el destino No quiero nada sin ti, mi amor Confía en lo que te doy Con los ojos cerrados Yo voy a donde sea si es contigo Olvídate del mundo, entrégate Que estoy enamorado Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo llévame Y te amaré Con los ojos cerrados Llévame al cielo Yo te llevo mami Con los ojos cerrados Ay, confiaré en lo que tú me digas Ay, yo te amaré por toda la vida No importa lo que traiga el destino No quiero nada sin ti, mi amor Mirando dentro de ti Yo estoy Con los ojos cerrados Yo voy a donde sea si es contigo Olvídate del mundo, entrégate Que estoy enamorado Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo llévame Y te amaré Con los ojos cerrados 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 Cuentas el día Con los ojos cerrados Y algún сос Vacío Con los ojos cerrados Y algún lugar fight Tradse